Hola, hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos nuevamente a mi canal Hablemos de Relojes MX. Pues ya me he ausentado por algún tiempo del canal, realmente lo tenía abandonado y realmente estamos ahí haciendo otros proyectos, pero vamos a retomar el canal y vamos a hacer un relanzamiento del canal. Aprovecho el comercial y les pido por favor que vayan a mi otro canal que se llama El Artista Aficionado, que les dejo el enlace en la descripción, que es mi otro canal, del cual pues ya les estaré hablando más adelante. Pero mientras tanto, pues vamos a retomar el canal y vamos a estar sacando un video cada, al menos cada 15 días. Bien, pues qué manera, o qué otra mejor manera de lanzar el canal, que pues hablarles de mi pequeña colección de relojes. Entonces, fíjense que reflexionando un poco acerca de, pues, el contenido en relación a relojes que hay en YouTube, pues de repente nos mandan lanzamientos de nuevos relojes que están muy padres y están muy bonitos. Pero, ¿qué sucede con los relojes después de un año, de dos años de que los usamos? ¿Siguen siendo esos relojes que vimos cuando los desempaquetamos? Pues bueno, les voy a hablar de mi pequeña colección de relojes. ¿Y qué ha pasado con ellos después de un año, o más de un año, o dos años de tenerlos? ¿Siguen siendo lo mismo? ¿Me han funcionado bien? ¿Se atrasan? ¿Cuál es la percepción que tengo de ellos? Pues, comenzamos. Bien, pues el primero que les voy a enseñar es el que traigo puesto, que es este Seiko, Seiko 5 Sports, que es la versión grande, que es el SNG07J1. Bueno, es una, el original, bueno, originalmente viene con la correa en tela, que por ahí la tengo guardada. La verdad es que a mí nunca me gustó la correa, de hecho ni la tengo usada, yo creo que la tengo ahí guardada desde nueva. Es un poquito incómoda y mejor se la decidí cambiar por esta correa de piel de pata de avestruz, que me gusta mucho. ¿Qué tal funciona el reloj? La verdad es que funciona muy bien, casi no lo uso porque es un poquito grande para mi muñeca. Se me hace más cómodo utilizar el otro y, pero en cuanto a la exactitud funciona muy bien. En cuanto a la cuerda, la reserva de marcha, pues dicen las especificaciones que utiliza, yo que es de 40 horas. La verdad es que, pues nunca llega a eso, lo dejo el reloj por un día y al día siguiente ya se le acabó la cuerda. En cuanto a la exactitud, pues es bastante bueno. Digo, nada que, nada que despreciar, se adelantan 4 o 5 segundos por día, la verdad es que está muy bien. Y su hermano, su hermano de los Seiko, pues aquí los tengo. Todavía tengo la caja original de estos Seiko, de este Seiko que es el nuevo Seiko. Es el Seiko, la verdad es que les quedó mal la referencia. Se me fue el avión, qué referencia es. Pero bueno, es la nueva línea de los Seiko 5. Y aquí está su hermanito, que es el Seiko SNK809. El correo, digo el correo, el reloj, originalmente traía la correa de acero inoxidable, traía las correas normales de Seiko. Realmente no son muy cómodas. Yo se lo cambié por esta correa de piel. Que la verdad es que ha sido bastante, bastante cómoda. El cristal ya no es el original, le puse un cristal de zafiro. Pero, ¿qué le pasó al cristal Harlex, que es el cristal original de Seiko? Pues este reloj se lo presté a mi chavo. Y un día, pues en un golpe, lo reventó el cristal. Así que busqué un reemplazo del cristal y le puse este de zafiro. Que la verdad es que funciona muy bien. La verdad es que me gusta mucho el cristal de zafiro en este reloj. Y muy bien. Este sí conserva el cristal original. El nuevo Seiko 5. Y lo padre es que es un cristal curvo. Tiene un poquito de distorsión. Tiene un poquito de distorsión en este... En el reloj. Muy ligera. La verdad es que los cristales Harlex de Seiko son, yo creo que, de los mejores cristales. En cuanto al precio, este en su momento, si acaso, lo compré en 110 dólares, algo así. Este lo compré en cerca de 150 dólares. Y este ya me costó arriba de 200 dólares. Mucha gente se queja acerca de los precios de Seiko, que han ido cambiando, que cada vez suben más, que son bien injustos, que deberían de ser como antes. Que deberían de tener precios baratos como este Seiko, que antes costaba menos de 100 dólares. Estaba en 70, 80 dólares. Creo que cuando lo compré, digo, lo compré como en 110, ya con los impuestos y todo. Y el envío. Sí, creo que estaba en 70, 80 dólares. Y ya con lo demás, pues subió a 110. Pero creo que Seiko, con esta nueva actualización de los Seiko 5, Seiko nos otorgó, además de un mayor precio, nos otorgó mayores prestaciones. Por ejemplo, este no tiene remonte manual. No tiene remonte manual. Y este tiene remonte manual. Escúchalo. Bueno, tiene remonte manual. El calibre es más exacto. Este se me atrasa, este modelo se me atrasa, yo creo que uno o dos segundos al día. También tiene parada de segundero. Que estos no lo tenían. No lo tienen. Ni este, mucho menos. Entonces, bueno, pues los 100, 200 dólares que te cuesta arriba de los otros, pues te está entregando cosas, te está dando mejoras. Obviamente el pecado que sigue cometiendo Seiko es en cuanto a las coronas, que siguen siendo coronas sin grabar. Pero, pues salvo eso, la verdad es que es un mejor reloj, la correa también, todo mundo se quejaba de las correas de Seiko. La verdad es que esta correa es la original de Seiko y no se le he cambiado. Porque la verdad es que es sumamente cómoda, es sumamente cómoda y la verdad es que trae muy buena calidad. Entonces, pues, pues lo que me está cobrando de más Seiko, por decirlo así, me está entregando un mejor producto. ¿Sale? Bien, el siguiente en la lista que les voy a mostrar, vamos a ver que sale por acá. ¡Tarán! Pues sale mi Orient Bambino, que ya pueden ver ahí en uno de los videos que hice. Este Orient Bambino. Igual no tiene una corona grabada. Tiene parada de segundero. Tiene remonte manual o tiene cuerda. No tiene la tapa abierta como los demás. El grabado en la tapa de atrás de estos modelos de Orient, pues la verdad es que es un grabado en la tapa trasera muy básico. Pero, pues, el precio es un precio sumamente accesible. Costará 110, 120 dólares. La resistencia al agua es mínima, es de 30 metros. O sea, prácticamente no lo puedes ni lavarte las manos con él. Sino más bien, pues, si acaso unas tres gotitas de la lluvia te puede aguantar. Lo mismo que este de Seiko. Este se supone que aguanta un poquito más de entrada al agua. Según es de 100 metros, pero yo, yo, si no tiene la corona enroscada, yo la verdad es que no me atrevo a meterme al agua con este tipo de relojes. Este casi no lo uso. La correa original se la cambié. Se la cambié por esta que es correa de alligator, de cocodrilo. Se la compré a una empresa de Sinaloa, de los mochis de Sinaloa. Y la verdad es que traen muy buena calidad de correas. Igual les consigo el enlace, se los pongo ahí en la descripción. Muy bien, muy baratas las correas. Con relación al precio que trae. Y, pues, la correa original por ahí la tengo guardada. La verdad es que no, nunca me gustó. Ni siquiera la he usado porque es sumamente incómoda. Y es como de plástico la correa original de Olin. Pero, pues, ahí está. ¿Sale? En cuanto al cristal, pues, es un cristal mineral. Pero, pues, rara vez se va a rayar este tipo de relojes porque, pues, es para un uso formal, un uso en oficina. Entonces, pues, realmente no, no, nunca se va a rayar por eso, ¿no? Si lo vas a utilizar para un uso rudo, pues, no es el reloj indicado para ti, ¿no? Listo. El siguiente en la lista es este Timex Expedition. Este realmente fue mi primer reloj de mi colección de relojes. O, más bien, vamos a decir que es el segundo. El primero fue un smartwatch que tengo por ahí guardado en un cajón. Y, realmente, pues, cuando se me dio esto de volver a comenzar a coleccionar relojes, pues, fue el primero que compré. Y, la verdad es que me ha gustado mucho. Funciona, funciona muy bien. Tiene cristal mineral. Tiene muy poquitos rayones, apenas, y son imperceptibles los rayones. La correa de Timex es una correa realmente buena. Si bien no lo ocupo tanto como al principio cuando lo compré y era nuevo, pues, sí lo uso de vez en cuando. Sobre todo, pues, cuando voy a cocinar y estoy vigilando a ver si ya está el caldo, si ya se enfriaron algo en el refrigerador, etcétera. Algo que hay que tomarle tiempo, pues, uso el cronógrafo. De vez en cuando, cuando estoy en carretera o quiero utilizar el taquímetro, pues, utilizo el taquímetro, pero, realmente, es raro que lo ocupe. Pues, es muy bonito y es bastante económico. Bien, les voy a mostrar otro. Vamos a ver qué tenemos por acá. ¡Oh! Mi favorito, o de mis favoritos. Este es el Orient Rai 2. Realmente, si puedo decir que tengo un reloj favorito, o de mis relojes favoritos, es este. Es el Orient Rai 2. Quien ha tenido un Orient Rai 2 o un Mako, va a concordar conmigo que es uno de los mejores relojes que existen libra por libra. Realmente, cada peso o cada dólar que tú pagas por él, el reloj te lo agradece. Ya está algo viejito, pero sigue estando en perfecto estado. La correa original era una correa metálica de acero inoxidable, de las de Orient, que está bonita, pero, pues, ya se rayó con el tiempo y decidí cambiarla por esta correa de piel de avestruz que combina muy bien el color miel con el azul del dial. Combina perfecto. ¿Qué tal los relojes de Orient? ¿O qué tal este reloj de Orient? Bueno, pues, realmente, el único, único defecto que yo le puedo encontrar es en el bisel, que es sumamente duro. Si quieren hacer músculo en los dedos, pues, hagan ejercicio con los biseles de Orient, o cuando menos con este. La corona es grabada. Si lo notan, pues, ya tiene algunos rayoncitos. De hecho, ya lo he pulido, pero, pues, ahí está. Si realmente hay un reloj que quiero quedarme para toda mi vida, es este reloj, que del cual no me pienso deshacer nunca. La tapa trasera, pues, si he grabado, es bastante chafa, pero realmente, pues, quien escoge este reloj, pues, no lo escoge por el grabado. En cuanto a la exactitud, este reloj creo que es el más exacto de todos los que tengo. En algún momento lo abrí, lo abrí y lo regulé y quedó exacto. O sea, este reloj es casi, casi perfecto. Este reloj ya me ha acompañado al mar, por cierto. Ya lo he metido al mar. Ahora, les voy a mostrar otro por acá de este lado. Está vacía. Bien, les cuento que tengo mi caja de colección de relojes, pero la mandé a reparar porque tenía el cristal estrellado. Realmente la compré, esa caja en China y para variar, este, pues, llegó, pues, con calidad de China, ¿no? Llegó con el, con el cristal de la, de la tapa rota. Aquí les voy a mostrar estos dos relojes que no son míos, son de, de mis niños. Resulta que, pues, cuando comencé a coleccionar relojes, mis niños, pues, les encantaba ponerse mis relojes y jugar con ellos. Y así que les compré relojes Timex que son sumamente económicos. Son, pues, no son tan buenos. Este es de latón y si se dan cuenta, aquí ya se empieza a, a despintar. Se le empieza a formar la patina. Pero la verdad es que, pues, son para eso, son para aprender, son para que los niños, pues, tengan su, su primer reloj. Si en algún momento, pues, lo llega a romper o desconfoner, pues, por 30 o 40 dólares que me costó, pues, no, no, no me dolería mucho como si, por ejemplo, le pasara algo a mi oriente, a Ray 2, ¿no? Si notan aquí en el cristal, pues, ya le dio por ahí mi niño un golpe y ya como que se despostilló el cristal. Pero, pues, bueno, pues, es para que, para que aprenda a cuidar, ¿no? Este es otro, es, creo que de los Timex es el más barato de todos los Timex es, creo que de resina y recubierto con una cubierta como de, como de, este, pues, simulación latón o de metal, pero en realidad es como, como de resina. Las correas de, de, de Timex son realmente buenas, envejecen con mucha, con mucha personalidad. Aquí está una, aquí está la otra, a lo mejor no es tan buena esta correa, pero, pues, da el gatazo, ¿no? Lo padre también de los relojes de, de, de Timex es la iluminación. Dejen, les muestro la iluminación de los relojes de Timex, déjenme apagar la luz. Bien, pues, les muestro la iluminación de los relojes de, de Timex. Tienen la luz índrigo, que le aprietas la corona y se enciende y te permite tomar la lectura de la hora en la oscuridad. Aquí está otro, mira, este se ve mucho mejor que este, este como que no se ve tan bien, este brilla bastante y este también, o sea, te permite ver la hora de noche y vean la, la iluminación de, de mi Ore M.R.I. 2. Bien, y de vuelta a la luz, el siguiente en la lista es este, que es el Spinnaker Brattner. Este reloj es de, de Spinnaker, que es una empresa que trae relojes realmente buenos, bastante económicos para la calidad que tienen, se me hacen muy, muy buenos, son sobre todo, bueno, se especializa la empresa sobre todo en relojes herramienta, en divers en especial, este reloj es de, estilo diver, compresor con corona interna, bidireccional y trae un mecanismo Seiko NH35 que tiene parada de segundero y remonte manual, es bastante, bastante, bastante bueno, aquí tiene la parada de segundero, pero es un reloj que no uso muy seguido, no lo uso muy seguido tal vez porque, porque es un poquito grande para el tamaño de mi muñeca, este reloj es de 42 milímetros de diámetro y algo largo que son 47 de ancho entonces, pues no, no va muy bien con la, con la estética de mi muñeca realmente delgada, soy una persona delgada, soy delgado y y siento como que no me va muy bien también no me, no me late mucho eso de que la corona es bidireccional entonces yo realmente no me he metido al mar con él no le tengo confianza a aquellas coronas que no, que no, no son enroscadas como para meterse al mar y pues la presión de las olas y del mar así que pues mejor ahí muere prefiero tenerlo ahí guardado es uno de los relojes que aunque es muy bonito y me gustan mucho los relojes de, de, de Spinnaker no, no he hecho match con este reloj así que pues lo voy a, lo voy a vender si hay alguien interesado en comprarlo pues voy a dejar aquí abajo en la descripción pues mis datos para que pues oferten por él y pues adelante llévenselo de que lo tenga yo guardado a que esté en manos de alguien más y le dé uso hasta que se lo acabe pues mejor que estén en otras manos, denle un vistazo a la página de Spinnaker que realmente se me hacen relojes muy, muy, muy buenos muy buen valor por precio el siguiente en la lista va la el reloj de la decepción ya estas letras les dicen algo, ¿no? y se trata ni más ni menos que de el Seagull 1963 si hay un reloj que realmente me ha decepcionado es este híjole cómo decirlo de manera elegante pero es una porquería desde que lo compré como a la semana bueno, desde que lo compré separaba el mecanismo y a la semana ya se le había caído una de las manecillas se quedaba parado el reloj después lo mandé con el relojero no con el relojero MX con otro relojero y ya me lo puso a punto yo le reclamé a la empresa de que su reloj no servía tuve ahí una disputa con la empresa finalmente pues me terminaron pues haciendo ahí un como un pues no propiamente un reembolso pero sí una pues como una gratificación digamos por la paciencia este es un reloj para divertirse es un reloj que pues da el gatazo de que parece bueno y es muy bonito la verdad es que eso sí no hay que negarlo es muy bonito es un estilo vintage la tapa trasera vean es una chulada ahí el ver el mecanismo y ver el mecanismo del cronógrafo pero pues para qué te sirve un reloj tan bonito si no sirve que es para dar la obra este reloj ya van como cinco o seis veces que lo he regulado y que el volante y como no tiene el cuello de cisne le llaman tiende a a desregularse muy rápido primero se adelanta cinco segundos al día de repente ya son treinta de repente ya son cuarenta y cinco segundos de repente ya son minutos y de repente ya son cinco y de repente ya son quince entonces un reloj así la verdad es que que no pero pues si hay alguien que lo quiera y que crea que tiene futuro pues adelante también se los se los dejo ahí en la caja de la descripción para que oferten por él yo honestamente no tengo paciencia con este reloj y de repente llega a estar abandonado por por meses entonces pues así no vale la pena una compra y el siguiente es este que es el Mido Multiford en a comparación de este fíjate un reloj nuevo que nos sirva este es un reloj que según me dijo el mi relojero este reloj fue fabricado entre 1958 y 1968 y veanlo el reloj todavía sirve y sirve muy bien este se adelanta tres o cuatro segundos al día tiene remonte manual es automático tiene microsegunderos es un reloj de tipo vintage la verdad es que también no he hecho muy bien match con él porque yo creo que es muy pequeñito y es como para utilizarlo con traje y yo yo no no uso mucho traje entonces si acaso me lo pongo tres cuatro veces al mes eso ya es exagerado pero es muy bonito incluso puede pasar como un reloj unisex o se lo puedes regalar a a tu a tu esposa yo igual también se lo he querido pues prestar a mi esposa pero ella utiliza otro reloj que no está aquí otros dos relojes que le regalé uno de ellos es un un es un tisot el que le regalé y ella utiliza muchísimo muchísimo el tisot entonces este pues prácticamente no lo utiliza y pues igual también si hay alguien que esté dispuesto a a ofertar por él y cuidarlo mucho pues adelante el siguiente es este que es un hamilton khaki field mechanical también de los relojes que uso seguido este es uno de los que más uso es este me gusta que tiene una estética vintage parece como reloj de la segunda guerra mundial y lo que más me encanta de este reloj es que tiene un calibre powermatic 80 escuchen el viento ya estoy grabando de noche y tengo la el ventanal abierto de mi sala y está un ventarrón parece que va a llover y no llueve y me encanta este reloj me encanta que es un powermatic 80 que cuando dice que es powermatic 80 es que de verdad te da 80 horas de reserva de marcha yo ahorita ya le di cuerda hasta el límite ahí llega un momento que ya no se le puede dar más cuerda y si yo lo dejo por 3 días al tercer día sigue teniendo reserva de marcha me lo pongo y como si nada le vuelvo a dar cuerda y como si nada entonces es muy bueno eso de los relojes con amplia reserva de marcha porque pues puedes dejarlos 3, 4 días bueno a lo mejor exagero por 4 días pero 3 días fácil y te lo vuelves a poner y no tienes que volver a ajustar la hora y esto me agrada mucho y también me agrada mucho que no tiene fechador llega un momento que prefieres los relojes sin fechador ya sabes en qué día de la semana vives así que que un fechador a veces se me hace se me hace ocioso y tiende a romper el equilibrio del reloj entonces este me gusta por eso la correa la correa del Hamilton también es bastante buena si acaso le he cambiado dos o tres veces la correa o sea se le he intercambiado por otra correa de 20 milímetros pero por lo general siempre lo utilizo con su correa original que ha envejecido y envejecido muy bien con bastante personalidad se ve bastante bastante bien y casi siempre lo uso con su correa original a diferencia de otros relojes donde pues lo primero que les cambia es la correa a este Hamilton para nada el valor del reloj si acaso estará en 400 dólares pero créeme que esos 400 dólares pues están bien bien invertidos porque es un reloj que te va a durar muchísimo tiempo es uno de los relojes que de los cuales yo no me voy a deshacer en muchísimo muchísimo tiempo no creo no creo que que me deshaga de él me encanta este reloj y les voy a mostrar otro que es este que es yo creo que no sé si sea el favorito o el que es de los más favoritos si yo pudiera elegir cuál de de mis poquitos relojes que tengo cuál es mi favorito híjole pues yo diría que es el orient array 2 mi seiko snk 800 este seiko y mi hamilton y este serán digamos mi top 5 son los relojes que prácticamente uso del diario los voy intercambiando uno cada día de estos 5 y y me gustan mucho porque pues van muy bien con mi estilo de vida y con con mi con mi vestimenta y pero yo creo que si hay un reloj perfecto de los que tengo yo creo que es este o casi perfecto no hay a lo mejor no existe reloj perfecto perfecto pero me encanta mucho el bisel es es excelente es de 120 clics el cristal es cristal de zafiro y tiene de repente algunos reflejos medio medio azulados el bisel es maquinado por cierto la corona también es maquinada el acero es de muy buena calidad aunque es un reloj que prácticamente uso del diario tiene muy pocos rayones bueno aquí tiene un golpe que acabo de ver wow no lo había visto tiene aquí un golpe bueno el cristal es de zafiro la tapa trasera es de zafiro el calibre es un ronda 150 que yo creo que el único defecto que tiene este reloj que aunque avanza 28.800 pasos por hora la exactitud creo que es de mis relojes menos exactos este es el que se adelanta 10 segundos al día lo que me gusta mucho de él es que cambia la hora de un solo brinco vean va a cambiar la medianoche y bueno le falta un minuto creo no creo que está a las 12 pero del mediodía ahí está ya cambió la fecha ¿vieron? cambió de volada les digo es uno de mis relojes favoritos este lo compré directamente con con la empresa con con el fabricante entonces pues te da muy buen valor por por precio uno compra los relojes porque le gustan y uno quiere sus relojes porque le gustan por la estética por las prestaciones pero hay ocasiones en que los relojes cuentan historias este reloj para mí es muy especial porque les voy a contar una historia resulta que este reloj me llegó hice el desempaquetado que por ahí podrán ver en mi canal y al día siguiente tenía yo una reunión de trabajo en San Luis Potosí yo vivo en Aguascalientes y al día siguiente pues agarré la carretera a San Luis Potosí y a la altura del kilómetro 25 que va a Ojuelos estaba lloviendo mucho y me volteé me salí de la carretera e hice caca mi camioneta afortunadamente no me pasó nada aquí estoy solo tuve un esguince cervical de primer grado y viví para contarla pero el día que choqué y que se caca la camioneta traía yo puesto este reloj me acuerdo que estaba saliendo del lodo porque cayó la camioneta en el agua y se hizo como lodo y cuando iba saliendo y sacando mi cartera y mi computadora y todas las cosas me di cuenta que el reloj estaba lleno de lodo y por eso es especial este reloj para mí porque pues estuvo conmigo en ese momento esta es mi pequeña colección de relojes yo creo que estos son los que me voy a quedar además de los relojes que son de mis niños pero todos los demás pues les voy a dar salida así que si quieren si alguien se interesa por ellos ahí en la caja de la descripción va a estar el enlace de mi otra página de mi otro canal les pido una disculpa porque no no he estado subiendo material tan seguido honestamente es que he estado envuelto en otro proyecto les voy a contar que aparte de ser ingeniero agrónomo aparte de que me gusta colección de relojes soy pintor soy artista por decirlo así y pues tengo mi otro canal que se llama el artista aficionado y más o menos esto es un poquito de lo que hago aquí pueden ver en mi otro canal pues pinto y voy subiendo mis cuadros y voy hablando un poquito de arte de lo poquito que sé y que voy aprendiendo y este es el canal así que dense una vuelta por el canal si les gusta el arte suscríbanse y activen la campanita y también con este canal prometo estar subiendo material cada 15 días al menos y pues también píquenle a las notificaciones para que les esté llegando los avisos de que estoy subiendo un nuevo video y vamos a estar subiendo pues pues cosillas aquí de de relojes vamos a seguir hablando de relojes les agradezco mucho la atención gracias por seguirme gracias por seguir aquí en el canal y compartan y suscríbanse y hasta la vista bye y como diría Boris Johnson hasta la vista baby baby Y ya está.